Las manos arriba así, 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 así arriba, arriba, arriba Yo hoy quiero decirle una voz a nuestro padre A su hijo A nuestro padre Quiero que todo el mundo levante la mano derecha Mano derecha arriba Ahora la mano izquierda con las dos manos arriba Y vamos arrepentidos con cariño y con amor para Peter Con él Manjarré Contigo Un, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro ¡Fueja! 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 ¡Suscríbete al canal!